Este consejo del maestro Yoda le va bien al miédica de Luigi para afrontar aventuras en las que forzosamente es el protagonista, como Luigi's Mansion, pero además de perturbaciones sobrenaturales, en la mansión del clásico de Gamecube hay también una perturbación en la fuerza, un guiño a Star Wars. Para descubrirlo, tenemos que intentar entrar en el altar secreto, situado en el sótano de la mansión, antes de derrotar a los 40 Boos necesarios. Entonces el rey Boos nos impedirá el paso, y dirá… No pienso desprenderme de mi ornamento favorito. Quiero que Mario se quede donde está. Posiblemente se trate de una referencia a una frase de Jabba el Hutt al comienzo del episodio 6 de Star Wars, el retorno del Jedi. Porque en las respectivas versiones en inglés, las frases del rey Boos y Jabba son aún más similares. Mario no está encerrado en Carbunita, pero en ese cuadro no parece estar mucho más cómodo que Han Solo. Esta es la peculiar conexión entre Luigi's Mansion y Star Wars. Aunque en esa galaxia muy muy lejana, también hay algún fantasma a que Luigi podría aspirar. Si te ha gustado este Nintendato, haz clic en me gusta y suscríbete. Y si conoces otra curiosidad sobre el mundo Nintendo, compártela en los comentarios o en nuestro perfil en redes sociales, podrás salir en próximas entregas.